Y quiero todo el mundo haciendo palmas, haciendo palmas, haciendo palmas Pégale un sacudón y que vengan a bailar Pégale un sacudón y que vengan a contestar Pégale un sacudón y que vengan a bailar Pégale un sacudón y que vengan a contestar Que vengan a bailar conmigo y que traigan a su amiga Que esta noche pinta joda, esta noche brilla Brilla de acá, mirá Ya, díganme Un sacudón Esta noche me pido solo porque me voy a herveciar Le pongo a mandar mensajes Para poder estar en el canal Voy corriendo para la pista Y empiezo a bailar, pero que buena que están las minas barrios Pégale un sacudón y que vengan a bailar Pégale un sacudón y que vengan a bailar Que vengan a bailar conmigo y que traigan a su amiga Que esta noche pinta de todo Que esta noche brilla Que vengan a bailar Pégale un sacudón y 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 que vengan a puentear Con el nace de guachita paradita y solita Pégale un sacudón y que vengan a bailar Pégale un sacudón y que vengan a bailar ¡Hacemos una balza!